Shalom. Bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. La fecha es miércoles julio 13, 2016. Son las 8.41 minutos AM. Vamos a traer al frente esta presentación, la cual prestamos de epístola de Apóstol San Pablo a los filipenses. Pero antes de dirigirnos a la epístola de los filipenses, me gustaría hacer un comentario. Israel, Abraham, fue escogido para una misión de cuatro partes. 1. Para testificar a la unidad de Yah, de Dios, en medio de idolatría universal. 2. Ilustrar a las naciones las bendiciones, la bendición del servir el verdadero Dios ya, 2. El verdadero Dios en su fuerza de trinidad, es decir, que el amado de Haile Selassie. Y para elaborar respecto a qué se refiere esto, es enseñar al mundo las bendiciones del obedecer la instrucción de Haile Selassie I. Para decirlo más claro, porque si todos obedecemos a la instrucción de Haile Selassie I, el mundo vivirá en relativa paz. 3. El recibir, el preservar, el transmitir las escrituras, el anunciar la revelación de los misterios, que no más sean misterios. 4. Que lo hagamos esto a su imagen y en su semejanza, la de hoy, en su más reciente manifestación. 4. Para que el mundo entienda el Torah, el Haftaray, Brit Hadash, es decir, la Biblia por completo, ocupan escuchar el Torah oral, es decir, la instrucción de aquellos quienes la recibieron por su misma voz, nosotros, para poder explicarles las cosas celestiales, para que se haga esa misma voluntad en la tierra. 4. El producir, es decir, a la humanidad, HaMashiach, y para elaborar sobre esto, es ser su cuerpo sobre la tierra. 5. Como cabeza nuestra, sentados sobre nuestra autoridad, el trono de Rey David, en Etiopía, a través de Salomón y Shiba, 6. Meñalik I, a Ak Edamaychel Selassie, Padre Nuestro. 5. De esta forma, nosotros nos enfocamos en estas cuatro, en esta misión de cuatro puntos, entonces, habríamos de ser cabezas espirituales, preparando el camino, para ser seguro y más salvo, más fácil, la marcha hacia adelante. 6. Referencia a Filipenses, capítulo 1, versículo 12. 7. Ahora, respecto al producir HaMashiach sobre la tierra. HaMashiach se manifestó en gloria, en luz de su majestad, Eramaychel Selassie, y sin duda es etíope. 7. Pero nosotros, a cambio, debemos de ser resucitados como un cuerpo, para la cabeza que es Cristo Jesús. 8. Este cuerpo es una sociedad. 9. Declaro la sociedad León de Trío de Juda como el cuerpo. 9. Porque esta sociedad es compuesta de un cuerpo en los cuales miembros se les ha entregado la instrucción oral. 10. Por eso es que nosotros anunciamos la revelación acerca de los misterios, para que no más sean misterios. 10. Y como formamos un cuerpo y Jesús Cristo como cabeza, sobre el trono de nuestro Padre Ejali Selassie I, debemos actuar en un cuerpo, una mente, es decir, un alma, alma y corazón, una mente y un espíritu. 11. El actuar en el espíritu es fácil, el ser un cuerpo, en el espíritu es fácil, ser una alma, es más trabajoso. 11. Porque el alma es afectada a través de los sentidos, sentimientos y emociones, pensamientos y deseos. 12. Y muchas otras cosas las cuales afectan el estado del alma, principalmente la mente y el corazón. 12. Aquí es donde nos encontramos en dificultad. 13. Pero debemos de ser una alma en cuerpo, en cuerpo que es de Cristo Jesús porque es de la cabeza. 14. Así es que la cabeza dirige y el cuerpo, en alma y en verdad, en espíritu, debe seguir y obedecer la mente de Cristo y no la nuestra. 14. La dificultad no es que sea difícil, es de que no queremos replazar nuestra cabeza por la que se ha establecido por promulgación de Jaili Selassie I. 15. Cada quien queremos hacer lo que queremos hacer a nuestro propio beneficio, pero no queremos vivir la vida que acompaña a esa cabeza la cual se ha establecido por nuestra vida ejemplar. 15. No queremos sacrificar la vida para vivir una vida lo más aproximados que podamos al buen ejemplo que se ha establecido por Jesús Cristo. 15. Pero este es el trabajo del Evangelio, de las buenas noticias, hacer su voluntad del Hijo. 15. ¿Por qué? Porque el Hijo se entregó a hacer la voluntad del Padre. 15. Empecemos con el Evangelio a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. 16. Solamente que conversáis como es digno del Evangelio de Cristo. Que platiquemos acerca del Evangelio como es digno en Cristo. No a nuestro propio gusto, pero como debe ser. 16. O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, 17. Combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. 17. Entonces el conversar, nuestra conversación, debe ser digna del Evangelio, de las buenas noticias de Cristo Jesús. 18. Nada más. De esta forma seríamos, aunque esté presente Pablo, 18. Venga a nosotros o esté ausente, entonces escuchará él, que nosotros somos firmes en un mismo espíritu y unánimes, 18. Combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. 18. Ahora, la mente es la parte que dirige. 19. O sea, la parte más principal del alma. Y la mente debe ser la mente en Cristo. 19. Para dirigir el alma correctamente y tener un buen corazón. 19. Versículo 28 dice, Y en nada intimidados de los que se oponen. 19. Que a ellos ciertamente es indicio de perdición, más a vosotros de salud y esto de Dios. 20. La resistencia no es el predicar el Evangelio. 20. La resistencia de muchos, de la mayoría, es contra aquellos quienes lo defienden. 21. Contra aquellos quienes dicen, 20. No rastaman. No vas a hacer lo que tú quieras. 21. No vas a convertir a nuestro Meshiach, a HaMashiach, en un becerro de fundición. 22. No vas a adorar ídolos. 22. No importa quién sea el tipo que tú adoras, no es el tipo que es nuestra cabeza. 23. No es Dios con nosotros. 23. No es salvación, sino murió en la cruz y resucitó al tercer día. 24. Según las Escrituras, según el Padre lo ha hecho y nosotros lo confirmamos. 25. Y no basta con eso. Debes resucitar dentro de nosotros. 25. Si no, no eres Rastafari. 25. Esto es lo que trae más dificultad, porque la gente se opone a eso. 26. El decir que ya Rastafari es vida, es amor, esto no le molesta a nadie. 26. Pero el decir, no, ya Rastafari es reverencia. 27. A su voluntad, no a tus deseos. 27. Aquí es donde la gente se opone a la verdad. 27. Cuando defendemos el Evangelio. 28. Y en nada. 28. Ya leí esto, disculpen. 29. Y no debemos tener miedo. 30. Miedo, reverencia a Jehová, nuestro Dios. 30. Allá fue el ojín. 31. Versículo 29. 31. Porque a vosotros es concedido por Cristo. 32. No sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 33. Teniendo el mismo conflicto que habías visto en mí, y ahora oís estar en mí. 33. Debemos sufrir en Cristo. 33. Debemos tener fraternidad, compañerismo. 34. Pero este compañerismo es magnificar a Cristo cuando rechazado o cuando se oponen a Él. 34. Cuando el rastro no quiere aceptar a Cristo Jesús como salvación. 35. Ellos no ejercen fraternidad en Espíritu y en verdad. Se oponen. Son adversarios. 35. El Espíritu es regenerado. Se puede ver como masculino. 36. El alma debe de ser transformada. Se puede recibir el alma como femenino. Espíritu masculino, alma femenino. 36. Esta es la dificultad. Vean aquí. Regenerar el Espíritu es fácil. 37. Todos tienen ese ánimo de que sí, continuemos con el movimiento, pero luego nadie quiere sufrir para dar luz a una vida espiritual. 37. ¿Por qué? Pues porque la sexualidad de estas palabras, de estas representaciones, de estas expresiones, dan luz a la verdad. 38. Si el Espíritu es hombre, se puede decir. Entonces el hombre dice, vamos a tener un hijo. 39. ¿Y qué respondiera la mujer? El alma. Ah, sí. Muy fácil se te hace. 39. Es fácil para ti decirlo, ¿verdad? Porque como tú no vas a cargar al pequeño nueve meses y no vas a sufrir en el parto, 40. Pues quieres estar teniendo hijos cada semana. 40. Este es el conflicto. La transformación del alma es como una mujer dando luz. 41. Es un proceso. Es duro, es cansado. 41. Pero no olviden que al dar luz, todo se olvida como si nunca hubiera pasado. 42. Porque es más grande la felicidad de lo que resulta el esfuerzo, el trabajo, el sufrimiento, la dedicación, el sacrificio. 42. No debemos tener miedo de dar luz a una cosa espiritual. 42. Capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, 43. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 44. Una misma cosa, subjetivamente, no objetivamente. 45. Si yo quiero en Cristo, en luz de su majestad, un automóvil nuevo. 45. Si yo quiero obtener esto, quiero obtener el otro. 45. No. 46. Debemos querer tener por consolación, por misericordia, por amor, por todas las cosas, 47. Debemos querer tener la voluntad de Jehová, nuestro Dios. 47. Es decir, a través y dentro de la vida ejemplar de Jesús Cristo. 48. Debemos querer sufrir como Él, por las cosas, por las razones por las cuales Él sufrió. 49. Esto es el sacrificio. 49. Todos, como Rastafari, debemos de querer lo mismo. 49. Debemos querer testificar a la unidad de Jehová, de Dios, en medio de idolatría universal. 50. Debemos querer ilustrar a las naciones. 50. Miren qué bendición es servir a la fuerza de la primera trinidad, Jaili Selassie I. 51. Debemos poder elaborar sobre sus caminos, su instrucción y su enseñanza. 51. Debemos querer recibir, preservar y transmitir las Escrituras a todos. 52. Anunciar las buenas nuevas. Anunciar y compartir a todo el mundo la revelación acerca de los misterios. 52. Nunca jamás he revelados hasta hoy. 53. Debemos querer vivir en su imagen y a su semejanza. 53. Debemos querer ser nosotros la conexión que baja la voluntad del cielo y se las enseña a todos aquí en la tierra. 54. Debemos querer producir esa decir Hamashiach en su humanidad, en la sociedad. 54. De nosotros que pertenecemos al cuerpo. 54. Demostrándole al mundo que somos la nueva congregación de los primogénitos representantes de todo el mundo. 55. Porque aunque Hamashiach se manifestó como etíope, nosotros habríamos compuesto un cuerpo el cual es representante de todas las gentes sobre la tierra. 55. Dándole cuerpo a la cabeza que es Cristo y reinando sobre la autoridad que es el trono de nuestro Padre. 55. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. 55. Antes, bien en humildad. 55. Estimándoos inferiores los unos a los otros. 55. Ambiciones egoístas y vanagloria. 56. ¿Saben esto a qué me recuerda? 56. Me recuerda a los falsos testigos. 57. Recuerdan el Shelek, la K, que, bueno, en el libro de Deuteronomía aprendemos Moisés, les pone el dedo, y da luz a la realidad de que Jehová, nuestro Dios, dijo, vayan y poseen la tierra. 57. Más nosotros dijimos, no, Jehová, no, no, ya, Jehová, no, disculpen, porque recuerden que no queremos hablar con él, no queremos así, frente a frente a las claras, queremos un intermedio. 58. Moisés, ven, 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 Moisés. 58. Moisés seguramente, oh, no, ahora que trauman estos. 58. Moisés, no, Jehová no sabe nada. 58. Mira, vamos a hacer esto, dile, dile, él va a entender, porque él sabe que él no sabe nada. 58. Sin embargo, nosotros tenemos una idea espectacular, tenemos una idea la cual no podrá rechazar. 59. Mira, ¿por qué mejor debes de poseer la tierra? ¿Por qué no enviamos a elegidos para ir a investigarlo? 59. ¿A poco no es una mejor idea, Moisés? 59. Ve, dile, ande, anda. 60. Y ahí va Moisés. 60. Entonces, en Shelek Jlaka, aprendemos que, pues, le sigue la onda de Jehová, nuestro Dios, porque es más fácil destruir que hacer, que entregar misericordia y perdón. 61. Y de esta forma, nuestro Creador demuestra la más grande fuerza. 61. Cualquiera puede matar, cualquiera puede destruir, pero perdonar, comprender y aceptar es algo duro. 61. Entonces, se envían líderes de cada tribu, representantes de cada tribu, y ahí van 12 a buscar, a, pues, investigar la tierra. 62. Y recuerden que 10 regresaron con reporte negativo, con falsos reportes, con mentiras, con exageraciones, con imaginaciones, con fantasías, excusas, excusas, excusas. 62. No, pues, la tierra está bien y todo, y trajimos la fruta, mira que, que delicia. 63. Pero, pero nosotros somos como, como gríos o como langostas, como, somos como animalitos en su vista. 64. En nuestra vista. Y seguro lo somos en su vista. 64. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Esto es lo que está sucediendo, miren. 65. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 65. Sintiendo la cruz, porque debemos cargar nuestra cruz y morir diario, siguiéndolo a él. 65. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. 66. Estimándose inferiores. Entonces, ¿por qué decían? 66. De hecho, nos vamos a adelantar a ese, a ese versículo, a ese estudio, Libro de los Números, Bamidbar. 65. Adelantémonos a Bamidbar. 65. Capítulo, creo que era el 16, no, ese va a ser, corre, va a ser, capítulo, capítulo 13. 66. Recuerden que solamente Caleb y Josué, ellos, ellos iban en otro espíritu. 67. Los demás murieron los otros días. 67. Ahora, ¿dónde empecemos? 67. Versículo 33, capítulo 13, el libro de Bamidbar, es decir, el libro de los Números. 68. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, 68. Cuando la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. 69. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. 69. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. 69. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. 69. Y así les parecíamos a ellos. 69. Entonces toda la congregación alzaron grita, empezaron a gritar, y dieron voces. 70. Y el pueblo lloró aquella noche, y quejaronse contra Moisés, y contra Aarón, todos los hijos de Israel. 71. Y dijoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. 71. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? 71. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? 71. Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. 71. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. 71. ¿Qué está sucediendo? 72. No es que los diez de los doce se veían a ellos mismos como langostas. 73. Es que ellos se quieren ver como gigantes, y si entran a la tierra de promesa van a tener que ser inferiores unos a los otros. 74. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. 75. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. 75. Vean aquí, bueno, un versículo más. 75. Hay pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 75. Levantar tu cruz, sacrificarte a ti mismo y vivir por los demás. 75. Esto es lo que no querían hacer aquellos quienes fueron a investigar la tierra. 75. Todo lo que ellos dijeron, que vieron, es una reflexión de lo que está sucediendo, de lo contrario que está sucediendo dentro de cada uno de ellos mismos. 76. Ellos se creen gigantes, por eso no quieren entrar a la tierra, porque entonces se van a tener que hacer menos. 76. Ellos se quieren tragar al pueblo, por cuál razón no quieren entrar a la tierra de promesa, mejor dicen que la tierra se traga al pueblo. 76. Ellos son descendientes de Anak, creyéndose gigantes corruptos, por eso dicen que allí habitan los hijos de Anak, porque no quieren entrar a la tierra, porque si entran van a tener que morir. 77. Van a tener que acabar con su ambición egoísta y van a gloria. 77. Quieren exaltar la carne como excusa para no entrar por miedo del perder al falso yo, al adversario, a la oposición que está dentro de nosotros. 77. Lo cual es la autodescripción, la propia descripción de los diez jefes, esos hombres que llegaron con reporte falso a desanimar el pueblo de Israel. 77. O sea, están expresando lo contrario de lo que ellos sienten por dentro, porque si toman posesión de la tierra van a tener que dejar ir lo que están viendo que son ellos mismos. 77. No, son gigantes, no vamos a poder. No. 77. Tú quieres seguir siendo un gigante en tu propia vista. 78. O somos como langostas pequeñas ante ellos. 79. No. Tú te crees la gran cosa y estás diciendo lo opuesto, estás reversiando la verdad, utilizando lo contrario que está dentro de ti como excusa para no habitar o poseer la tierra. 79. Sabiendo que vas a tener que dejar ir tu vanidad, tu propia gloria, tus intereses egoístas, inservibles y destructivos. 79. El decir, ejemplo, el decir, oh, ellos son gigantes. 80. Hay que no entrar. Es decir, yo me creo gigante y no quiero dejar de creerme gigante. Hay que no entrar, porque entonces tendré que ser pequeño. 80. Y no quieren dejar ir, no quieren morir, no quieren automorir, no quieren ser crucificados, no quieren crucificar al adversario, no quieren crucificar la carne, quieren vivir tras la carne. 80. Así es de que, ¿qué se les ocurre? Mejor vamos a Egipto, porque no somos nosotros fieles y verdaderos. 80. Nosotros queremos vivir una vida de satisfacción a la carne. 80. Queremos autos, queremos lujos, queremos mujeres. 80. Sexo, drogas y rock and roll, como dicen. 80. Esto desanimó a todo el pueblo de Israel y causa decenciones entre los que creen. 80. No entre los que conocemos, que sabemos, pero entre los que creen, que no están muy firmes. 80. Porque si parte del cuerpo está dañado, el cuerpo por completo siente el dolor. 80. Si te duele el estómago, todo el cuerpo está triste, no nomás el estómago. 80. Continuemos. 80. Cristo, siendo Dios, se vació, tomando el personaje de un siervo, humilde, pequeño y hombre. 80. Esto resultó en el derecho del reinar. 80. Esto es lo que no queremos hacer muchos. 80. No queremos vaciar nuestra vida y rellenar el vaso con su sangre. 80. Queremos estar llenos de nosotros. 80. Ah, yo esto, yo lo otro. 80. Pero no queremos dejar ir la agua esa echada a perder. 80. Por no ser llenos con vida. 80. Vida espiritual. 80. Porque sabemos que se va a llenar ese vaso con sangre. 80. Y vamos a vivir una vida de sacrificio. 80. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. 80. Siendo Dios, vivió como hombre. 80. No es decir que no era divino y que no era hijo del Dios viviente, pero su apariencia exterior era como de un hombre. 80. Y servía como un siervo, como un esclavo, siendo Dios. 80. Pero unos, nosotros, queremos mejor que nos sirvan como si fuéramos dioses. 80. Pero si Dios es siervo y esclavo a la humanidad, tendríamos que ser nosotros iguales. 80. Veamos aquí. Vamos a continuar. 81. Sin embargo, se ha anonado a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 81. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. 81. En esta fecha estamos en la lectura semanal Rastafari número 39, Jukat, ordenanza de, y pues se menciona la vaca Bermeja, la vaca que nació roja, para ser sacrificada. Para esto nacimos, para morir, una vida, o para vivir una vida de sacrificio, muerte a automuerte y vida espiritual. 81. La muerte en la cruz es el hervir de la sangre de vergüenza, de humillación, porque te crees la gran cosa, y pues resulta no solamente en muerte, pero en muerte del peor tipo. 82. Todos tenemos diferentes cruces, pero todos las debemos vivir, o sea, cargarla, morir, pero morir en la cruz humillado. 83. Para que Hashetán, bueno, Hashetán lo que hace es el que trae hacia afuera el orgullo. 84. El orgullo debe ser aniquilado por Jukat Torah, por ordenanza de la ley. 85. A los judíos, el ser crucificado, o colgar de un árbol, es maldición. Libro de Deuteronomio, capítulo 21. Veamos aquí. Capítulo 21, libro de Deuteronomio. Versículo 22, dice, Cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrás colgado en un madero, no estarás cuerpo por la noche en el madero. 85. Más sin falta, lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 86. Los judíos consideran la crucifixión una maldición, y los gentiles, para ellos la muerte esta es una sentencia impuesta a malhechores, a criminales y a esclavos. 86. Una humillación, una cosa muy humillante. 87. Dirijámonos a la epístola de Apóstol San Pablo a los hebreos. 87. Capítulo 12. 87. Versículo 2. 88. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. 88. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Yeshua. 88. Y eso es Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. 88. No solamente murió, pero murió la muerte de la cruz. 88. Lo más humillante para una persona, para una persona de naturaleza divina, quien detesta el pecado, detesta tanto el pecado que jamás lo cometió. 88. Entonces, el ser crucificado, y que le digan que él es un pecador, vaya que reprensión, que dolor, que humillación. 88. Sabiendo que eres perfecto, que tú eres contra el pecado, que tú eres para destruir el pecado, ese es tu propósito. 88. Sin embargo, que te cuelguen de un árbol, injustamente, y que digan, pecador, vaya que humillación. 88. Amlaque, amlaque, lament eveshne. 88. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no fue así. 89. Vamos, gracias. 79. Siete, siete, siete partes a la muerte. 80. El vaciarse de el egoísmo de uno mismo. 90. Uno. 82. El tomar la forma de esclavo a uno mismo. 91. Tres. 91. El ser en la semejanza al hombre. 93. Cuatro. El hacerse humilde, uno mismo Cinco El hacerse obediente Seis El hacerse obediente incluso hasta la muerte Siete Obediente incluso hasta la muerte La muerte sobre la cruz Vamos aquí Por lo cual Dios también Le ensalzó A lo sumo y diole Un nombre que es sobre todo Nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y de los que están en la tierra Y de los que debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Negro y Salvador nuestro A la gloria de que el amado Ejelselasi, Dios Padre Shalom, gracias